Mañana para la evaluación precisamente de la vacunación en el Palacio de la Moneda, habla el ministro vocero de Gobierno a esta hora, Jaime Veloz. Alberto Duñac. Y queremos hacer un balance de la situación de la vacunación hasta esta hora. Posteriormente, ya más tarde, podemos dar todavía muchos más detalles al respecto. Pero quisiera enfatizar algunos puntos. Hoy día es un día de esperanza. Y hoy es un día de esperanza para todos los chilenos. Sabemos lo difícil que han sido los últimos 10 meses, en donde millones de personas lo han pasado pésimo. Y lamentablemente tuvimos que ver partir a nuestros abuelos, nuestras abuelas, a familiares, a amigos y otros, producto de la pandemia. Por tanto, hoy día es un día de esperanza también por el pasado, por el presente y por el futuro. Y por lo mismo es que la tarea que se nos ha encomendado de vacunación, como ha dicho el presidente, como ha dicho la subsecretaria, el ministro de Salud, el ministro Delgado. Están todos desplegados en el territorio de manera que esto pueda funcionar bien. Pero por supuesto que no va a estar exento de problemas. El poder vacunar a 5 millones de personas en el primer trimestre significa una tarea logística, una tarea de trabajo en equipo fundamental. Y en ello, los alcaldes, la atención primaria de salud es fundamental. Y se ha ido trabajando junto a ellos en los últimos días para que hoy día ya tengamos el proceso de vacunación en marcha. Eso nos llena de alegría, nos llena de orgullo, nos llena de esperanza el trabajo de tantas personas que hoy día se ve materializado, particularmente en nuestros adultos mayores que hoy día hemos visto también ellos mismos, con felicidad, con esperanza sobre lo que viene hacia adelante. Y por último, antes de darle la palabra a la subsecretaria para que nos cuente los detalles de cómo va la vacunación, el estado de la vacunación hasta esta hora, quisiera pedirle a todas las personas y a los medios de comunicación en particular que nos ayuden a transmitir la relevancia que tiene la vacunación, que esta vacuna es segura, que esta vacuna es eficaz, que esta vacuna es gratuita y voluntaria, y que no difundamos las fake news de aquellos antivacunas, no difundamos a aquellos que lo único que quieren es hacer dañar este proceso por otras razones distintas que las sanitarias. Aquí lo que hay es un trabajo macizo, un trabajo que ha sido coordinado a partir del gobierno, trabajando con cada una de las redes en donde los alcaldes y alcaldesas están jugando un rol fundamental, así como lo han hecho también en el pasado, a tener confianza en que este proceso es un proceso que va a salir bien si lo hacemos entre todos, y ese es el trabajo que queremos hacer como gobierno. Y ahora dejo con ustedes a la doctora Paula Daza, quien va a dar los detalles de la vacunación hasta esta hora. Muy buenos días, muchas gracias, ministro. Con respecto al proceso de vacunación que comenzó en el día de hoy con los adultos mayores, primero que nada quiero contarles que el número de dosis entregadas hasta el día de ayer fueron 1.059.918 dosis entregadas de los distintos depósitos de vacunas de los Ceremis de Salud a toda la red de comunas de nuestro país. Eso es un número tremendamente importante y es un número histórico que en 24 horas hayamos entregado ese número de dosis que ya están en manos de todas las autoridades comunales de nuestro país para iniciar este proceso de vacunación. Con respecto al número de locales de vacunación que han sido abiertos en el día de hoy, el 100% de los locales de vacunación que fueron informados por cada uno de los alcaldes están abiertos en el día de hoy y ellos son 1.422 locales que están abiertos y que están dispuestos a toda la comunidad para que las personas mayores hoy día, los de mayores de 90 años, acudan a todos estos centros de vacunación a vacunarse. El balance hasta el momento ha ido muy positivamente. Hemos visto que las personas han acudido a los distintos centros de vacunación en forma ordenada, en forma coordinada, manteniendo las medidas de autocuidado porque es un tremendo desafío no solamente vacunar a este número de personas sino que también vacunarlo en pandemia teniendo que mantener las medidas de autocuidado. Esto se ha hecho bien, no hemos visto aglomeraciones y tampoco hemos visto situaciones particulares de algún conflicto que se haya producido. También quiero decirles que el presidente Sebastián Piñera nos ha pedido a todo el gobierno que estemos monitoreando hora a hora, minuto a minuto, todo este proceso de vacunación a lo largo de todo nuestro país para que se realice con la mayor responsabilidad, la mayor seguridad y para que todas aquellas personas mayores acudan a los centros de vacunación. Vamos a seguir monitoreando durante todo el día este proceso que es una muy buena noticia para nuestro país. En el próximo informe, dentro de la tarde, después del mediodía, vamos a poder ya tener información cómo ha ido este proceso con respecto al número de vacunados. Muchas gracias. Hola, subsecretaria, ¿cómo está? Le quería hacer dos preguntas. Una en términos para salir un poco de Santiago, si es que hay alguna región que haya presentado alguna complicación con respecto al proceso. Y lo segundo, particularmente acá de la comuna de Santiago, por ejemplo, hay algunos SESFAM que están llegando personas mayores, pero como tienen que luego esperar, no hay tanto espacio, entonces le están dando hora para que vayan en la tarde. ¿Alguna recomendación en aquello, quizás llamar por teléfono o buscar alguna fórmula para que no vayan dos veces, digamos, a los SESFAM? Bueno, hemos visto efectivamente a nivel de todo el país que el proceso ha ido positivamente. No hemos visto situaciones particulares en relación a la situación de la región metropolitana, en la comuna de Santiago, en aquellos lugares donde hay un número importante de personas esperando. Obviamente se les ha dicho a las personas que vuelvan en la tarde, ¿por qué? Porque no queremos que las personas mayores estén expuestas al sol y al riesgo de contagio. Nosotros como Ministerio de Salud vamos a estar monitoreando esta situación. En aquellos lugares particularmente donde vemos que hay un aumento en el número de personas, vamos a responder llevando un móvil de vacunación para poder vacunar a las personas en forma fortuna. Tenemos móviles de backup que hemos llamado para poder ir a vacunar a las personas si se produce alguna situación particular de un aumento, de una demanda importante de vacunas. Subsecretaria, subsecretario, ministro, buenos días. ¿Qué pasa con las personas del área de salud? ¿Quiénes son los convocados a vacunarse? ¿Solo el personal de la UCI? ¿Qué otras áreas? ¿Y dónde se tiene que vacunar el personal de salud también? ¿Tiene que ser donde trabaja o puede ser en cualquier centro de salud, cualquier vacunatorio? El personal de salud hoy día, hay dos personas. Uno, en los hospitales, en las clínicas, se le ha entregado a las distintas instituciones de salud, hospitales, clínicas, el número de vacunas en función de sus funcionarios. Por lo tanto, ellos se encuentran vacunando en esos lugares. También en la atención primaria, los funcionarios de la atención primaria se están vacunando en los mismos consultorios donde ellos trabajan para poder dar respuesta. Muchos de estos profesionales partieron en el día de ayer esta vacunación para poder estar disponibles, obviamente, para vacunar a la población en el día de hoy. Subsecretaria, ¿cómo está? Buenos días. Quería preguntarle con respecto a lo que viene en el proceso de la vacuna y la influenza. ¿Cuál es el llamado? ¿Va a estar esta campaña en paralelo a lo que está ocurriendo hoy día con el COVID-19? Bueno, así es. Nosotros como ministerio tenemos, como gobierno, tenemos un tremendo desafío. El presidente lo ha dicho, vacunar a 5 millones de personas de aquí al 30 de marzo y a mediados de marzo comienza también el plan de vacunación contra la influenza, que es otro desafío, que es vacunar al menos a 8 millones de personas objetivos, que son los adultos mayores, enfermos crónicos, los niños. Esto, obviamente, es un desafío mayor. Vamos a tener que estar vacunando simultáneamente contra el COVID-19 y también contra la influenza. Y, por otro lado, el desafío es importante porque estas vacunas no se pueden colocar simultáneamente. Son vacunas que tienen que tener una distancia entre una de otra, al menos de tres semanas, un mes. Por lo tanto, estamos trabajando para poder llevar a cabo estos tremendos desafíos que son uno de los desafíos más importantes de la historia de la salud pública. Gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días. Subsecretaria, le quería preguntar por este medicamento ruso, el Avifavir, que, claro, el ISP finalmente dio el visto bueno para que pueda ser usado en la comuna de Recoleta. ¿Se equivocó el Instituto de Salud Pública en aprobar este medicamento, su uso en esa comuna? Lo importante es decir que el Instituto de Salud Pública lo que hace es autorizar este medicamento solamente, solamente para un estudio clínico. Y eso es lo importante que hay que enfatizar y que entienda la comuna. La comunidad, este medicamento no ha sido autorizado para uso clínico. Es un medicamento que está en investigación, que está en estudio, por los antecedentes que nosotros tenemos, no hay información científica robusta a nivel internacional que valide el uso de estos medicamentos en las personas con COVID. Por lo tanto, esto no es un medicamento para uso clínico en las personas, solamente fue autorizado por parte del Instituto para realizar un estudio que tiene que obviamente monitorizarse, porque los estudios clínicos también tienen que tener un monitoreo estricto para asegurar la calidad y la seguridad de los pacientes. Sí, dos preguntas. Una relacionada con el tema de la vacunación. Vemos a los mayores de 90 muy esperanzados, felices, pero ¿cuál es el llamado a ellos también en cuanto a seguir las medidas sanitarias? Y lo otro es para el ministro, ya es otro tema en cuanto a la seguridad, porque hay portonazos en Cerronas, hay 561 solo este año, que llevamos un mes, pero disminuyen los casos, pero aumenta la violencia. Entonces, ¿qué dice el gobierno frente a ese aumento de la violencia en materia de seguridad? Para después ahí, para el ministro. Con respecto a la primera parte de la pregunta, yo quiero hacer un llamado a todas las personas que hoy día están comenzando con este proceso de vacunación, que esto es una luz de esperanza, pero esta vacuna, obviamente, para poder tener efectividad, tiene que tener al menos las dos dosis y haber pasado 15 días, unos 10 días, dos semanas. Por lo tanto, hoy día tenemos que mantener, hoy más que nunca, tenemos que mantener las medidas de autocuidado, de distancia, de mascarilla, tenemos que evitar las aglomeraciones, sabemos que esto es muy positivo, estamos viendo el camino, pero hoy más que nunca tenemos que mantener los brazos en alto, por lo tanto, las medidas de autocuidado tienen que seguir para todos, para las personas que están vacunándose y, obviamente, también para las personas que no se han vacunado. Voy a dejar con ustedes al ministro. Muchas gracias, subsecretaria. Yo solo quiero agregar una cosa de antes que dijo la subsecretaria, que es muy importante, el ISP autorizó el medicamento que se ha aprobado en Recoleta, tal como decía la subsecretaria, únicamente para ese estudio clínico. Y yo esperaría, tal como dijo la presidenta del Colegio Médico, que nadie pretenda usar políticamente para una campaña presidencial los medicamentos, sobre todo cuando esto tiene un efecto que puede ser nocivo para las personas. Es muy grave que algunos pretendan, por razones ideológicas, tratar de poner en riesgo la vida de las personas. Eso es una cuestión que es profundamente grave y nosotros esperamos que no ocurra en ninguna parte del país, porque además la ciencia no tiene color político. La ciencia lo que hace es hacer una investigación para saber cuándo sí y cuándo no. Y en este caso es la vacunación la respuesta que nosotros estamos dando como país y que la ciencia ha dado. El ISP, los otros institutos de Brasil, los institutos también de otras partes del mundo en donde hay evidencia científica que es la que lleva adelante el decir que la vacuna que hoy día se está colocando en nuestro país es segura, es eficaz y además el gobierno ha dicho que va a ser, o sea, que es gratuita y que va a ser completamente voluntaria. Pasando al tema de seguridad, efectivamente ha cambiado durante la pandemia varias de las cifras en torno a los delitos. Algunos delitos bajaron, pero lamentablemente hemos tenido mayor violencia. Parte de carabineros y las policías junto con el Ministerio de Interior ha trabajado especialmente en el ámbito de los portonazos. Hay algunas también discusiones en el Congreso sobre esos mismos portonazos que significó un aumento de las penas, porque sabemos que era una práctica que estaban haciendo algunos en este espacio intermedio, gris, de si era la casa misma o si era la vía pública, y por tanto eso se está trabajando por parte de las policías y nos preocupa muchísimo el nivel de aumento de violencia con el que algunos delincuentes están actuando y por ello es que hay una agenda que es tan comprensiva en el Congreso sobre, por ejemplo, el control de armas, sobre, por ejemplo, también el poder ir a buscar el crimen organizado, el combatir con mejores herramientas los crímenes es algo que es muy necesario y en eso, por supuesto, que le pedimos la colaboración al Congreso. La última semana de Congreso trabajó una comisión mixta entre senadores y diputados en donde se pudo avanzar bastante sustantivamente en esta agenda de seguridad y esperamos luego del receso parlamentario en marzo que podamos continuar con la mayor celería. Subsecretaria Daza, buenos días. Quiero insistir en lo que le preguntaba recién Valentina, porque se están repitiendo los casos de personal de salud que llega a vacunarse y le dice que no son prioritarios. Pasó, por ejemplo, en el Liceo Leonardo da Vinci en Las Condes. Llegaron a vacunarse personal de salud, le dijeron que no era prioritario. Y lo otro, en Purranque llamaron a la población a no vacunarse porque hoy solo se vacunaba el personal de salud y que los mayores de 80 comenzaban el lunes porque le habían llegado 100 vacunas. ¿Qué se responde ante estas situaciones especiales probablemente? Sí, yo voy a dejar de inmediato a la doctora Paula Daza, que es la experta en esta materia, pero solo decir que el calendario de vacunación era clarísimo. Y ese calendario de vacunación que está disponible para absolutamente todas las personas que fue presentado además la semana pasada, indicaba que durante estos días se vacuna a todo el personal de salud, así como hoy día a los mayores de 90 y así va bajando en edad los siguientes días. Y ese es el calendario que como gobierno estamos impulsando a lo largo de todo el país y eso no puede quedar ninguna duda. Subsecretaria. Solamente me sumo a las palabras del ministro. Hoy día nosotros partimos con este plan de vacunación. Se han distribuido todas las vacunas en función de las edades del personal de salud y también de las personas de riesgo. Por lo tanto, esperamos que este calendario que hemos implementado como gobierno y hemos hecho, no es cierto, público, que se cumplan en todos los locales. Porque sabemos que es muy importante para las personas vacunarse hoy día, sobre todo si asisten las personas a los vacunatorios, están esperando, son adultos mayores. Por lo tanto, esperamos que a nivel local todas estas indicaciones se cumplan, hay vacunas para todos. Por lo tanto, obviamente lo hemos dicho, si hay vacunatorios, y eso es muy importante insistirlo, si las personas asisten a un lugar de vacunación y les exigen inscribirse, no deben estar inscritas en el vacunatorio. Gracias.